Ok, que vamos todos con el LG No, no, no Yo confío en este coche ¡Vámonos! Uno se ha frenado ahí ¡Hostia Roy! ¿Y ese coche? ¡Do Roy! ¡Que guapo! ¡Que guapo! Por eso ese no tiene los 3 o 4 millones ¡También fue por parte del Hangar! ¡Muy buena, Roy! ¡Muy buena! ¡Venga! ¡Ah, qué asustado! ¡No! ¡Dios! ¡Que derrape! ¡Ala el Roy! ¡No! 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 No sé qué fue lo que leíasteis al principio, que os caísteis un montón. No, tío, joder, hay todo, siempre es lo mismo. Que no, que me ha derrapado el coche y te he hecho casi querer, lo siento. Joder, claro, pero si ha podido estar dando a mí, tío. Ya, perdón. No, no, no. A ti solo no ha dado, no sé por qué la verdad. Esto en las costas arriba no un sube, eh. No, 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 no. Tú no, por favor. Hombre, voy a ir aquí, un conte de tuñe ahí. Otra vez, otra vez. Es que el Ilegi mola un montón, tuñeado. Ah, qué sé, sí. Hombre, no, 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 no. Parece tonto. Porque me daba pereza. Igual fue al final de atrás. Qué cabrita yo. No, 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 no. Esto no sube, esto no va a subir. Te yo Dijero, Roy, te yo Dijero. Esositaron medio medio. No, imagínense. Bueno, parece que para abrir la lista, para abrir la lista vamos a tener una victoria de Luisito en la primera carrera. 2 segundos La reventada de Roy en la última parte de la camera ¡Baita merda, Manuela! ¡Baita merda! ¡Uuuuuuu! ¿Ya vais a terminar? Estoy en el wall right Joder... No haces un coche, me ha dado una madre Yo voy a entrar ahora por el túnel ¿Qué me ha de entrar, niño? Joder, do Adri Do Adri, do Adri, que siempre me confundí Si, yo le he adelantado al final Roy, que sepas que fue sin querer Luisito está viendo la línea de meta Raúl, vamos Y se corona ganador Para abrir esta lista de partidas Ah, ahorita es un coquete Ah, no, no, es un coquete Sí, sí, es un coquete Sin crecer No, no, no No, no, no No, pero hay todo No hay todo Siempre son Juan Jacobo de ver a llamar La his apoyo, sin querer Hostia, Roy, la ruta de tu coche Mala un montón Tío, no, Joder, bitch ¿Cómo se me puso coches? ¡No en Chego! Uuuuh ¿Por qué que? Por qué pelo Va, Darian, te tengo que adelantar Ah, qué cabros están secuyendo rebufo No se está más mal, ¿no? Va, pero eso es chibi Segundo lugar para mí Segundo lugar para mí Oye, 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 como va mi coche Eh, los ganadores, de momento van ganando los L Hombre, los L, ellos son Hostia, 0 Falta... Eh, jodete Jodete Vamos, no, no, no Coquete, coquete Merada, amarillo, coquete, amarillo Eh, 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 eh Esto fue lo que ha llegado, oh, oh Oh, 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 oh No, joder, qué asco De verdad, eh Guau Guau Guau, llevas, llevas el coche rotísimo por delante ¿Qué? Madre mía ¿Cómo? ¿Pero cómo puede andar eso, por favor? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede andar eso? Voy a decir, chulísimo, te vale Chulísimo, chaval Está muy guapo No, no, ahí está chulo ¡Cobron, chutes! Madre mía, pero tú mira, mira ese coche como está de reventado Y se queda haciendo el chino Y se queda haciendo el chino Muy guapo, muy guapo, chaval Viche esos saleros que están... Y el ganador indiscutible es... Luisito Es un último tema